¡Gracias! 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 En mis días y en mis noches me duermo y me despierto y en mis sueños te concentro y te digo, ¡vay, ya me da! Gracias. En las canarias, en las canarias, en las canarias, mara y sol de amor, son consones como mujeres, mujeres las flores de las flores y la bendición de Dios. ¡Gracias! Viva Canarias Viva Canarias Viva Canarias Viva Canarias Para sizedárosos de amor Con su joy y sus mujeres Vives la flor de las flores Y la bendición de Dios ¡Gracias! 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 ¿Quién tiene un trabajo también? Vale, vale. De aquí adelante espero verlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un fuerte aplauso para el Grupo del Hierro. Un fuerte aplauso para el Grupo del Hierro. Que nos demuestran con sus tradiciones como hacen sus entradas. Los no todos. Than otras mujeres que nos han desaparecido. Que nosotra en algunos ganan en compromisos. Y ensame a forel de aquí. Y el año. Nuestro grupo. cosa que yo siempre inculpo nuestros más pequeños con la tradición así que vamos a dar un aplauso a estos niños también que son nuestra futura generación que va a mantener nuestras tradiciones nuestra cultura y es muy bonito también verlos a ellos apoyando todo esto como pueden comprobar tienen un baile aparte de baile también es un baile muy peculiar donde solo se puede ver en la Irma del Hierro tocan unas castanuelas las cuales son también herreñas y sobre todo lo llamativo de tu tocado perdón, las chácaras de reña vamos que viene saliendo nuestro patrón ¡Viva San Vicente! 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 Este grupo del Pinar nos ha trasladado hasta el lleno con sus sentires, con su tradición, sus costumbres, su música. También por la música y el buen hacer de la acrupación cultural Parranda de los Álamos. La Parranda de los Álamos comenzó su andadura en el local de trabajo de Manuel Noé en el año 2011, en Lanzarote. Hemos escuchado música del Hierro y ahora un poquito de Lanzarote. Así que magnífica noche, estamos escuchando bastante variedad musical. Y como les dije, volvienen también a la entrada. Si pueden por favor, si pueden por favor ir abriendo un poquito de hueco por ahí, que vienen también burros y mulas. Aparte de la yunta, vienen también burros y mulas. Y hoy es la mejor manera de recordar nuestras tradiciones, el campo, nuestros animales, que tanto nos ayudaban en esas labores. Y que también, ¿por qué no? Nos servía de compañía. Un fuerte aplauso para los burros y mulas. Y para todos los que nos acompañan también. Y gracias a ellos, pues, sacan los animales a estos eventos. Y podemos nosotros y la juventud, pues, verlos de cerca. Como pueden comprobar, también traen su gran ofrenda. Porque por muy poquito que se traiga, es un gran gesto en estos tiempos tan duros, tan difíciles. Y donde no solo, pues, aprendemos. Y otros, como los grupos, como los grupos de Lálamo, la barranda de Lálamo, nos enseñan cultura. Otros también aprendemos. Y es una buena noche para eso, para también ser solidarios en estos tiempos. Un fuerte aplauso. Su ofrenda. Y ya le vamos dando paso a la carreta del Lomo Apolinario. Que porque están sentados, pero vienen con yuntas. Muchas gracias por invitarnos a la comisión de fiestas de Lomo Apolinario. Y bueno, hoy vamos a empezar con la isa de Lomo. Lomo Apolinario. Música 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 Cansarote, tienes fama al rededor Al rededor del mundo entero Por su vino, sus mujeres, las montañas Y las montañas, el vuelo Y la montaña, el fuego Al rededor Al rededor del mundo entero En ti, en ti, en ti, te la de la voz En ti, en ti, todo mi querer Todo mi querer, todo mi querer A los ojos de los lluvios En ti, en ti, en ti, todo mi querer A los ojos de los lluvios En ti, en ti, en ti, en ti En ti, en ti, en ti En ti, en ti, en ti, en ti Todo mi querer, todo mi querer Todo mi querer, todo mi querer A los ojos de los lluvios En ti, en ti, en ti, en ti, en ti A los ojos de los lluvios En ti, en ti En ti, en ti, en ti En ti, en ti Quítate del sol Todas las que llenan Un fuerte aplauso para la parranda de Los Álamos Que si mal no me equivoco Creo que han estado todas las ediciones Después de que se rescató esta romería Bueno, que se quede un representante por favor Un representante de Un representante de De la parranda de Los Álamos Que el padre Javier quiere darle un presente Por haber participado en la romería Muchísimas gracias, no pierdan las mañas Cuarto año, sí señor Cuarto año, muy bien Muchas gracias por participar en nuestra Más hartos aplausos que han estado Apoyando al barrio durante cuatro años Bueno, miren para la izquierda Comprueben como cada año vienen más romeros Más carretas Como es esto cada año a más Y se ha podido comprobar pues Con El Hierro, ahora Los Álamos de Teterol Y seguimos Con el grupo folclórico Aires de Agarda Del Norte Dirigida actualmente por Don José Luis Quintana Nacida en Garda a principios del año 2018 Formada por 25 personas Con ansias de seguir haciendo folclore Y con el granito de arena que aportan Quieren apoyar Para que nunca se pierda este legado También dejado por nuestros antepasados Que deben cuidar y preservar Para que no se pierdan el futuro Que es el folclore Su vestimenta corresponde a los siglos XVIII y XIX Su repertorio aparte de Los tres palos principales del folclore Canario como son Bolívia, Isen y Malagueña Cuentan también con berlinas, mazurcas, polcas, etc Tanto de Gran Canaria Como del resto de las demás Islas hermanas de Gran Canaria Les acampañan también La escuela municipal de Valle Seco Que tienen una antigüedad Como de unos 13 años Hoy vienen 12 componentes Pero suelen ser como 20 Los dirige Ignacio Rodríguez Y nos van a interpretar Bolívia de Gran Canaria Berlina del Coburnal Así que Un fuertísimo aplauso Para la agrupación folclórica Aire del Norte de Agarda Y para la escuela municipal de Valle Seco Vamos, Aire de Esplauso ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. La abelina, mi abuela me lo enseñó, así ya lo bailaba y así ya lo bailo yo. La abelina, mi abuela me lo enseñó, así ya lo bailaba y así ya lo bailaba. El baile de la abelina es un baile locura, el sitio donde se baila es el de la escobona. Música El trigo en la cementera, la lega que se comía, y una vieja la cantaba, cantándole a la abelina. El trigo en la cementera, la lega que se comía, y una vieja la cantaba, cantándole a la abelina. Música Una noche de locura Música 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 Aire de Agarda por favor, y también la escuela de Valleseco, aquí tienen una parejita, bastante bonita. Un aplauso para el cuerpo de baile de Valleseco. Vamos que se oiga ese municipio que ha sufrido tanto y está apoyando aquí nuestra fiesta. Y por aquí está, Aire del Norte de Agarda. Buenas noches, Loma Bolinario. Como decía el presentador, venimos nosotros de Valleseco, todos saben ustedes que fue el municipio donde se inició ese catastrófico fuego. Y yo siempre he dicho que cuando un daño no te mata, te hace más fuerte. Pues así entre todos poniendo un granito de arena, verán que Gran Canaria volverá a hacer lo que es. Nuestra isla verde de Gran Canaria. Y muchísimas gracias a la representación de mi municipio, sobre todo a esas personas que han derramado más de una lágrima al ver estos fuegos en las cumbres de Gran Canaria. Gracias a Dios, no perdió nadie la vida. Y le vuelvo a repetir, cuando un daño no te mata, te hace más fuerte. Muchas gracias y felices fiestas. De verdad, como les dije, es una noche de traiciones, pero también de emociones. Bueno, lo dicho Carmen Quintana, con su ofrenda, y también nos acompaña la Parranda San Antonio de Santa Vigia. Gracias. 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 La voz de los padres, la voz de los padres, y la bendición de Dios. Hoy en el mundo se tendrá, tierra de mágicos en tu voz. Tierra de gloria me llama, tierra de gloria para el corazón. Cristo me reto de sangre, cansa en su rayo de mata. Cristo me apagó de amantes, Cristo me en las canarias. En las canarias, en las canarias, en las canarias, en las canarias, paraíso de amor. En las canarias, en las canarias, en las canarias, en las canarias, la bendición de Dios. ¡Gracias! 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 San Antonio y para ese paso doble mis siete Islas Canarias bueno, no llega la carreta de los Tarajales esta carreta no llega desde Firga el municipio de Firga nos ha prestado pues esta carreta, los Tarajales y también decirles que viene encabezada por su presidente Ramón Hernández con los jóvenes del barrio también y con bastantes vecinos del barrio. Viene representada también por la agrupación folclórica Virgen de la Urdes del barrio de Loyo, Enteror. Tras 27 años de historia ha grabado su primer trabajo discográfico, este primer CD titulado Retales de Nuestra Historia presenta un trabajo en el que se aglutinan aspectos de la historia de Enteror de la mano de don José Luis Llanes, cronista de Enteror. En puertos, en versos y décimas y la parte musical basada en su mayoría por temas de autores que han dedicado su trabajo a Enteror, esta noche nos traen la canción Camino de Gran Canaria. Darles un fuerte aplauso también porque llevan cuatro años los mismos que lleva esta romería que empezó y se volvió a rescatar. Un fuerte aplauso para los Ádamos, perdón, Virgen de la Urdes del barrio de Loyo, Enteror. Les recuerdo Camino de Gran Canaria será el tema a interpretar y la ofrenda la están haciendo los Tarajales. Camino de Gran Canaria Cable de Nuestra Historia ¡Fuera! 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 No me atraganto, paloma blanca, roma amarilla, nube la muerte, yo te voy a olvidar. No me atraganto, paloma blanca, roma amarilla, nube la muerte, yo te voy a olvidar, 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 yo te voy a olvidar. No me atraganto, paloma blanca, roma amarilla, nube la muerte, yo te voy a olvidar, 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 yo te voy a olvidar. Vamos a aplausos, que se escuche, para Guanache, vamos arriba. Por favor necesitamos la presencia de un componente para recoger un pequeño detalle que le va a dar el padre Javier. Hace entrega de un pequeño detalle al director Germán Pulido por la participación con Guanache. Un fuerte aplauso, vamos arriba, venga ese aplauso. Bueno, la siguiente agrupación folclórica se llama Tamponante. Las componentes de la agrupación son un grupo de amigas que se reunían para recibir clases de instrumentación y canto orientadas a la música folclórica. Pasando luego a aprender otros ritmos y a pillar el repertorio, el deseo de difundir la música canaria las condujo en 1989 a crear la agrupación folclórica Tamponante Gran Canaria. La agrupación realizó sus ensayos desde su creación hasta el año pasado en el círculo mercantil de las palmas de Gran Canaria. Actualmente lo hacen en la sede de la Asociación de Vecinos Doramas de Guanarteme. Y nos han comentado que más o menos llevan como unos 30 años, así que solamente por esos años aquí luchando por los nuestros. Vamos a dar un aplauso fuertísimo a todas ellas. Nos cuentan también que en la lesión del nombre las componentes se reúnen y se decide por mayoría que el nombre será Tamponante. Para todo aquel que no suene este nombre, dicho nombre perteneció a una sacerdotisa y consejera huanche, concretamente de Fuerteventura, que se caracterizó por ser una mujer muy inteligente que participó en temas de justicia en el gobierno de la isla. Como verán, el vestuario es muy diferente a lo que ha pasado en esta noche por aquí. Nos cuentan que el traje que lucen en su fantasía está basado en una fantasía de Néstor Martín Fernández de la Torre. Se compone de blusa blanca, falda negra con pintaderas canarias de diversos colores, faldón de colores variados y refajo blanco, además del típico gorro canario y pañuelo del color del faldón. A lo largo de los años han participado en fiestas y romerías de casi todos los pueblos de Gran Canaria y de los barrios más tradicionales de la capital. También ha actuado en festivales folclóricos de la isla, tales como Barcequillo, Valle Seco y representando a Gran Canaria en Lanzarote, en San Bartolomé. Están compuestos por 22 señoras que actúan bajo la dirección musical del reconocido folclorista Don Juan León. El grupo está organizado con una directiva electa. Actualmente los cargos, Rosadelia Medina como presidenta, Linda López como vicepresidenta y Maritere Navas como secretaria y tesorera. Su tema a interpretar, como no podía ser menos, de la isleta al refugio. Vienen acompañando también a la carreta que no se da en el Ayuntamiento de Guía, pero representa al Colegio Padres Paules. Así que un fuerte aplauso para la carreta de Padres Paules. Vamos a esos niños, arriba. Y para la agrupación folclórica, estamos antes. Otro fuerte aplauso, vamos arriba. Gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, que se quede un representante, por favor, que le vamos a dar un pequeño detalle por la colaboración y por luchar por nuestras tradiciones. ¡Gracias! 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 Padre Javier o Aridane, si están por aquí, por favor... ¡Gracias! ¡Gracias! Está por aquí el Padre Javier. ¡Gracias! 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 Pedro viene participando el barrio de Lugarejo. ¿Dónde está Lugarejo? ¡Vamos a ese barrio de Lugarejo! ¿Dónde está? Le representa el grupo folclórico, o la agrupación folclórica, disculpen, Bugambilla. Nace en 1998 en el barrio capitalino de Yaman, con el nombre Ayaman. Siendo su director José Macías, en 2006 pasa a llamarse Yamaida, continuando José Macías al frente. Y es en 2008 cuando se cambia el nombre al de agrupación folclórica Bugambilla, con Heraclio Denis como director. Desde 2016 es Joaquín Villalba, el director de esta agrupación, el cual nos cuenta, ¿por dónde está? ¿Quién era el mejor? Dicen ellos que era el mejor, así que... El mejor director que ellos han tenido por aquí. Cuenta con 20 componentes y el tema a interpretar son una folía. Sí me gustaría pues darle las gracias por haber contado conmigo nuevamente a la Comisión de Fiestas y a la Asociación de Vecinos La Polinaria. Y que para mí es un placer, un orgullo, un honor el contar con ustedes y presentar esta rumería. Porque aunque saben que yo me dedico a un tipo de música variado y más marchoso, sí quiero decir que defendemos las tradiciones, nuestras raíces. Y eso es lo más importante. Como dije al principio, si no las defendemos nosotros los canarios, no va a venir nadie de fuera a defender lo nuestro. Así que luchemos por esto, gente, que esto es muy bonito. Pagan gente de fuera por venir a verlo y nosotros no valoramos lo que tenemos. Así que... ¡Viva el Lomo Polinario! ¡Viva! ¡Viva San Vicente de Paul! ¡Viva! Y bien ustedes, hasta el próximo año, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Bueno, antes de arrancar, antes de arrancar el grupo, ya que es el último de la parte de la romería, después vamos a pasar al baile de cuerda a cargo de la parranda pa' Ingenio y la parranda ya pa' allá. Pero, me gustaría un fuerte aplauso, porque siempre está predispuesto a Ruimán, que también para él tenemos un obsequio, por colaborar en esta cuarta romería de la fiesta tradicional de nuestro baile. Así que un aplauso para nuestro presentador. Lodillo, espero que sigan contando conmigo, porque para mí es un placer y un honor de estar desde el primer año que se ha vuelto a rescatar esto. Y tanto yo como Yemayá, estaremos donde nos precisen. Gracias y hasta la próxima. Bueno, no me habían escuchado, aquí está Lugarejo. Vamos con ese aplauso para Lugarejo. Y les dejamos con la música de la agrupación folclórica Bugambilla. Gracias. Un rey de Frencia, Tejedo. Un duplo pegaba el gol, un duplo Un duplo pegaba el gol, un azul con siete estrellas Del sueño que tengo yo Un duplo pegaba el gol, un duplo en siete estrellas Del sueño que tengo yo Un duplo pegaba el gol, un duplo pegaba el gol Un duplo pegaba el gol Un duplo pegaba el gol, un duplo pegaba el gol Un duplo pegaba el gol, un duplo pegaba el gol Como el viento de la colía, así es como yo te quiero. Como la ola de arena, como la lucha en feroz. ¡Suscríbete al canal! Y a mí te voy a caminar. ¡Por los caminos son tiempos, por los caminos! ¡Por los caminos son tiempos! Por uno va mi persona, por otro mi pensamiento Por uno va mi persona, por otro mi pensamiento Yo me atrevo a caminar, por dos caminas al tiempo Yo me atrevo a caminar, por otro mi pensamiento y y y y En floría, el corazón del canario, envuelto en una floría. En floría, el corazón del canario, envuelto en una floría. En floría, el corazón del canario, envuelto en una floría. En floría, el corazón del canario, envuelto en una floría. En carita parroquial de Santa Luisa Amarillá, al comedor de La Paz y al hogar que tenemos aquí en el barrio de las hijas de la caridad. El hogar de la hermana Solorenza. El hogar Solorenza también será donde van todos estos alimentos que ustedes han traído hasta aquí hoy, los diferentes barrios y calles. El principio y el fin de esta fiesta que hemos disfrutado hoy es la representación de nuestro santo y los alimentos. La borrachera lo hacemos todos los días, la comida nos la comemos todos los días. Pero hay muchas personas, vecinos propios nuestros, puerta a puerta, que muchos días del año se lo ven muy canuto para muchas veces tomarse hasta un vaso de leche caliente. Y gracias a nosotros, a los vecinos y vecinas del Lomo Polinario, a los de Los Tarahales, Lugaresco, Casa Blanca 3 y las diferentes calles como Enrique Sánchez, El Lomo La Cruz, Carmen Quintana. Gracias a todos ustedes, al trabajo de todos estos días atrás, muchos vecinos estos días van a tener una compra como se merece. Así que un aplauso porque la verdad que lo que prima en el ser humano es la alimentación y todo lo demás queda en sombra. En sombra y es lo que prima va a pasar a Vicente Paul, que a nadie nos faltara un alimento y que el más necesitado fuera el que primero acudiéramos a darle pastón para apoyarle. Este año ha sido un año muy especial, especial porque queríamos agradecer la labor tan grande que ha hecho nuestro párrago, como es Javier, que gracias a él nos ha abierto el barrio cada día más. Nos ha prestado estas instalaciones para que todos los vecinos del barrio disfruten de las diferentes actividades de costura, actividades de canto, folclore. Porque nuestra iglesia ya no solamente es un templo de culto, es más que un templo de culto, es un templo de cultura, de tradición, de acogimiento, donde hoy todos los vecinos y vecinas del barrio vamos a seguir la fiesta compartiendo en el gran comedor que hemos montado y el comedor de todos y todos los vecinos del barrio. La verdad que esto es bonito porque esto da ganas de llorar, simplemente por la unión que este barrio un día no tuvo, pero que con esfuerzo, con ganas y con ilusión lo hemos conseguido. Aquí están todos. Uno de los retos más importantes de esta fiesta era cómo agradecerle a un paúl este agradecimiento de todo lo que ha hecho en un barrio. Su voto a la pobreza o a la caridad no les permite que muchas veces les demos regalos porque, oye, ellos dicen que no le necesitan, sino simplemente el acogimiento y el cariño y la unión de todos unos a los otros. Pues qué mejor que traerle a este barrio las raíces de su tierra, de la Isla del Hierro, nacido en la Isla del Hierro. Pues para nosotros la comisión de fiesta como un agradecimiento a Javier y brindarle todo lo que ha hecho por cada uno de todos los vecinos de este barrio y los que han venido de otro barrio a bautizarse o a casarse dentro de nuestra parroquia. Pues qué mejor que traer la cultura de su pueblo para que él disfrutara el agradecimiento de todos y cada uno de los que estamos aquí, la labor que él está haciendo como párroco de nuestro barrio. Sin más, decirle que cuando contacté con el grupo del hierro, los he tenido locos todos estos meses atrás, en ningún momento pusieron reparo en estar aquí esta noche acompañándonos a ustedes y a nosotros, a todos los que estamos aquí. No fue fácil traerlos hasta el lomo apolinario. Les puedo decir que en un principio estaba hasta suspendido el vuelo. Y darle la gracia a la compañía Vinter Canaria, que es lo que debería hacer, potenciar esa empresa canaria. Puso un avión para que tuviésemos aquí al grupo del hierro. Y aquí están ellos también gracias a esa empresa Vinter. Y también darle la gracia, cómo no, al consejero de turismo del Ayuntamiento de La Palma de Canarias, Pedro Quevedo, que cuando le presentamos el proyecto, no dudó ni un momento en que los pasajes de los herreños, los costeará el propio ayuntamiento. Y gracias también a la Consejalía de Turismo, un fuerte aplauso para ellos, tenemos esta noche y hemos disfrutado durante todo este día del grupo Los Bailarines del Hierro del Pinar. Pues, para nosotros ha sido como un lazo de unión. Parece que nos conocemos de toda la vida. Hemos tenido a la Comisión de Fiesta, a las compañeras y compañeros que estos días han trabajado de estajo, unas relaciones muy vinculadas y parecimos una gran familia. Dar gracias, cómo no, a la congregación Los Padres Paules, a todos Los Padres Paules, que nos han cedido las instalaciones del colegio para que ellos también pudieran residir, o sea, pernoctar, dormir, comer y estar cómodos. Gracias a Javier y a todos Los Padres Paules. Le tenemos que, pues, brindar a todos los grupos, le hemos dado unos sequios, pero nos venían de una tierra un poquito lejana de aquí, a 45 minutos, casi más o menos. Queremos que se lleven de recuerdo y nunca se olvide, y viendo siempre las tampas de San Vicente de Baúl, se acordarán siempre de cada uno de todos nosotros que estamos aquí, porque somos un barrio humilde, somos un barrio acogedor, un barrio trabajador y un barrio muy culto y muy cristiano. Así que, por favor, pido la presencia en este escenario de los bailarines del grupo del Pinar. Un aplauso, por favor. Sí.